Y en este momento estamos en comunicación con Natalia Stornini justamente, bueno, para charlar un poquito con ella de lo que va a suceder, pero también de cómo fueron estos cuatro años, porque no fue nada fácil poder llegar a estas instancias. Así que, bueno, buenas noches, Natalia. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Sí, estos cuatro años transitados por el camino de lo judicial, la verdad que fueron bastante lentos, bastante difíciles. O sea, para que te des una idea, pasamos más de 25 audiencias virtuales y algunas presenciales. Hubo otra cámara GESEL, la cual tuvimos que abonar, viajes, presentaciones, escritos y todo lo tedioso que es del tema y cada audiencia es remover un poquito más la herida. Pero bueno, estuvimos presentes, muy enteros y decidimos, como papás, que esta era la forma de luchar. Bien, decías de este camino judicial también con un montón de cuestiones que no se han tenido en cuenta. Esto decís de las cámaras GESEL, tenían que venir desde Conesa con sus niños, sus niñas, teniendo en cuenta de lo que significa todo esto para peques de tan corta edad, ¿no? No solo tener que movilizarnos hasta otra localidad. Las audiencias te citaban, era de turno mañana, temprano. O sea que, imagínate que ya a un menor en la primera, mi hija tenía tres años. O sea que ya era cortarle su rutina, levantarla extremadamente temprano, porque mínimo son dos horas de viaje. A eso sumarle que el recibimiento, o sea, en la sede judicial, ediliciamente no está preparado para recibir un menor en una cámara GESEL. Es un cuarto muy triste, por decirlo de alguna forma. O sea, el chico tiene que entrar, inspirar confianza, que se sienta cómodo. Es un lugar que considero como mamá, no está diseñado como para un menor, y más en esas circunstancias. Al margen de todo eso, mi hija se bancó todo esto, pudo entrar, declaró, volvió a hacer otra cámara GESEL el año pasado, en 2022. A la cual también, en la segunda, como papás tenemos que abonar la cámara GESEL, al Poder Judicial se abona antes de ingresar. Y también, o sea, no era un espacio infantil diseñado, vos sentís que no está bien. Y así todo, mi hija se la banca, dio su testimonio, nosotros como papás seguimos en lucha. Son varias cosas que hay que situar y recorrer y poder surfear esos obstáculos que no son fáciles. Después de lo tedioso del tema del intervalo de los tiempos, imagínate que llevamos cuatro años con esta lucha, de las cuales estábamos citados a juicio ahora la semana entrante, y se postergó, porque por parte de la defensa hubo un planteamiento y se postergó, porque falta una psicóloga. Y lo llevamos ahora a octubre, perdón, a agosto. Tenemos que, tuve que esperar cuatro años, tengo que esperar dos meses más, hasta mediados de agosto, después de la feria judicial. O sea, y todo el tiempo se habla de cuidemos la víctima, no revictimicemos, y qué estamos haciendo, qué estamos haciendo. Bueno, ahí, importante, ¿ha habido acompañamiento del Estado desde otras instituciones, desde la Secretaría de Familia o de alguna institución que defienda los derechos de las niñeces? Sí, hay un defensor de oficio que defiende los derechos del menor y que participa, pero todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado pulmón y por nuestro abogado. O sea, estamos solos, nuestro abogado es una persona increíble, o sea, súper aguerrido, y ha luchado, puesto garra, mucha garra, mucha interesa, y llegamos hasta donde llegamos porque llegamos de la mano de él. Sí, como decías, un proceso judicial que no es para nada, podríamos decirle amigable, si es una palabra correcta, teniendo en cuenta después de lo que han pasado estos niños y estas niñas, ¿no? Además, esto, ¿no? Las dilaciones, las burocracias, y bueno, como familias, ¿no? ¿Cómo se han unido como familias, no? Para poder llegar hasta este momento. Mira, como familias nos unimos totalmente, no solo mi familia y la familia de los 19 denunciantes, si bien ahora el juicio es por dos causas solamente, estamos todos juntos y entre nosotros aprendimos a contenernos, a sobrellevarnos. Nosotros antes de esto, es un pueblo chico donde vivimos, nos conocemos todos, pero no tendríamos una amistad o... Y después de esto aprendimos a contenernos, a sobrellevarnos, a ir viendo, o sea, fue difícil, o sea, y poder acompañar a nuestros hijos, poder sacarlos adelante, que se sientan seguros, volver a iniciarse en otro jardín. Y quiero aclarar algo, no era jardín maternal, era sala de tres años dentro de la institución que funciona el jardín 3, 4 y 5. Ah, bien. También eso, ¿no? La respuesta de la institución, ¿no? En su momento, de la falta de acompañamiento, también ante, bueno, las denuncias concretas que estaban planteando. Sí, sí, nosotros, o sea, yo como mamá, en un momento, se los dije, yo al menos pretendía que mantengan una forma neutral, o sea, hubiera esperado más porque eran sus alumnos. Pero, bueno, se dieron las cosas así, la situación se planteó así, y yo soy de pensar de que si mi hija fue súper valiente, poder expresarse, poder contarlo, poder bancarse, todo, yo como mamá no puedo ser menos. Entonces, no importa, sigo sola, o sea, con los papás, sigo porque yo le voy a demostrar a mi hija que el camino correcto es este. Sí, entonces, la justicia que es creer en esta institución, es creer en este organismo, y como ciudadano es mi derecho reclamar justicia y para mi hija también, y recibirla. Recién decías que son 19 las denuncias, pero que en este caso llegan dos de los casos al juicio, ¿no? Sí, dos de los casos, o sea, no me compete hablar del resto de las causas, están en diferentes instancias, eso sí te puedo decir, y las nuestras, que son dos, están en esta instancia ahora de juicio. Bien, bueno, entonces, también un pedido, ¿no? Recién decías esto de que estaba planteado para la semana que viene, que por unos recursos de la defensa se aplazarían agosto, lo que ustedes están pidiendo, que esto se modifique, que finalmente se haga la semana próxima. No, no, es que eso es lo que estábamos pidiendo hasta hace cuestión de horas atrás, y no, ya tenemos entendido de que se aplaza para los días 14, 15, 16, 17 de agosto. Bien. O sea, ya es un hecho del aplazamiento, entonces también voy a seguir haciendo visible el caso para que estos días nos acompañen, nos acompañen, yo lo que le pido a la comunidad y a la gente que acompañe, que hagamos visible, no solo por mi hija y por el resto de las 19 causas, sino que de esto también poder sacar algo productivo, productivo, si se puede poner en esa palabra o en ese contexto, en el hecho de que podemos lograr visibilizar las falencias del sistema judicial con respecto a los menores y poder lograr, de crítica constructiva, bien lo digo, no de tono mal, sino de bien poder lograr mejorar, porque ojalá no pasen más víctimas, pero sabemos que van a pasar más que de atrás de mi hija va a seguir pasando y va a haber, entonces que esté un poco más allanado el camino, o que se pueda surfear más fácil esta dificultad que se nos presentaron nosotros y para mejorar. Que los tiempos sean más cortos, ¿no? Porque mientras tanto esta persona continúa en libertad. Sí, sí, continúa en libertad, sí. Que los tiempos sean más cortos, que los profesionales estén preparados para escuchar a los niños, que no sea, bueno, no habla clarito. Y entonces vos como mamá que decís, bueno, tiene tres años. O sea, no te lo va a decir en un lenguaje técnico, te lo va a decir en su lenguaje. Y si vos escucharas cuando mi hija lo relata, lo relata súper clarito, no es que... Pero a su entendimiento y a su forma. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas formas de interpretar a un niño, no solo por su dialecto, su postura, sus dibujos, lo espontáneo, ¿me entiendes? Hay varias de interpretar. Pero así todo, mi hija, por ejemplo, hablaba clarito. Entonces yo también pretendo que haya profesionales que estén capacitados para una primera infancia, que se llama así. Bien. Bueno, Natalia, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente vamos a mantener el contacto. Bueno, y esperar a que llegue mediados de agosto y ver cómo se desarrolla este juicio. Muchísimas gracias por el espacio, por dejarme visibilizar esta situación. Y sí, les pido que nos acompañen en esto y visibilicen y estos días que estemos en este... para culminar este proceso judicial, estemos acompañados por ustedes, por los medios. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, ahí dialogábamos con Natalia Stornini. Ella es una de las madres de este grupo de niños, niñas, bebés, me sale decir, tres años, que hace cuatro años tuvieron la dura situación de enfrentarse con estos abusos que sufrieron sus hijos, sus hijas, en el jardín del Colegio María Auxiliadora en Conesa. Un derrotero muy grande. Recién la escuchábamos a Natalia en estos cuatro años. Y hay un sistema judicial que parecería increíble, ¿no? No, siempre cada vez que abordamos alguno de estos casos la revictimización es la constante y sobre todo también esta cuestión de que no hay apoyo de otras instituciones del Estado para que puedan llevar adelante este tipo de procesos con la contención necesaria y el acompañamiento para un proceso que es difícil tener el apoyo de lo psicológico, desde lo colectivo, para desenvolver este tipo de emisiones, ¿no? Así es. Así que, bueno, estaba previsto para la semana próxima. Se ha aplazado por algunas medidas que ha tomado, bueno, que ha pedido la defensa. Así que será en agosto. Estaremos ahí para ver qué sucede. Llegó el momento de despedirnos, Adrián. Gracias.